Buenas tardes, gracias señora presidenta. Señorías, la verdad que para mí es un honor poder presentar esta propuesta y por otra parte es un dolor. Y es un dolor en primer lugar porque en esta Cámara volvemos a hablar de pobreza. Y en primer lugar, para poder enmarcarlo, tenemos que decir que hay que hablar de la pobreza sin apellidos. Y la pobreza sin apellidos, nosotros vamos a seguir reivindicando que es una violación del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que ese tiene que ser el enfoque que cualquier demócrata le debe dar a poder abordar este tipo de cuestiones. Pobrezas con apellidos como la pobreza infantil, como la pobreza severa que hoy condena a más de 40.000 personas en nuestro país a vivir en la calle en una situación de absoluta emergencia. Y hoy nos toca hablar de pobreza energética, de una pobreza que afecta, según las estadísticas, a entre 5 y 7 millones de personas. Personas que no pueden acceder a un bien básico y fundamental para poder vivir, los suministros. Y eso, nuevamente, no es algo simplemente que requiera de nuestra buena voluntad, que requiera de nuestra compasión. Lo que requiere es de que este país, que nuestro Estado, cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Ya no solo el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino la Observación General 4 del Comité de Naciones Unidas. Hablar de pobreza energética es hablar también de víctimas, de víctimas que pierden la vida derivada de esta problemática. Dependiendo de los estudios, que desgraciadamente ninguno es de una institución pública española pagada por los españoles y las españolas. Si no son de la Asociación de Ciencias Ambientales o de las Naciones Unidas, que hacen cálculos de que pierden la vida en nuestro país entre 7 y 10.000 personas por dolencias derivadas por pobreza energética. Podríamos haber pedido un minuto de silencio por las víctimas en esta Cámara, pero estaríamos una semana sin pronunciar palabra. Un segundo, señor Mayoral. Ruego, por favor, señoría, silencio. Adelante. Quiero agradecer, y creo que además desde las instituciones públicas tenemos una deuda con las organizaciones de la sociedad civil, que mientras desde las instituciones se miraba para otra parte, asociaciones, grupos, colectivos, la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Facua, muchas organizaciones sociales, han estado planteando que esta es una cuestión central, una cuestión de Estado que se tiene que abordar. Hay que agradecer que todas esas organizaciones sociales se hayan puesto de acuerdo y tenemos que reconocer que las principales cuestiones que vienen contenidas en esta moción no son de Unidos Podemos, no son de En Comú Podem ni de En Marea, ni tan siquiera son de todas las formaciones políticas que hemos podido firmar y que estamos de acuerdo en este consenso, sino que son el fruto del trabajo y de la pelea de las organizaciones de la sociedad civil y esperamos que esas reivindicaciones que están contenidas en el manifiesto, no más cortes de luz, estén contenidas también en esta moción. Esa ha sido nuestra voluntad. Y en esa medida hemos de agradecer la voluntad de muchos grupos de esta Cámara, prácticamente todos, que han tenido voluntad de intentar llegar a un consenso. Finalmente, no lo hemos conseguido con el Partido Popular, que tenía claro que desde el principio la única política destinada a abordar la cuestión de la pobreza energética era el mal llamado bono social, que ha sido un fracaso absoluto, un fracaso que ni ha sido capaz de cubrir a la población y ha sido machacado por dos sentencias del Tribunal Supremo por utilizar una técnica legislativa bastante poco útil. Y yo le quiero recordar, desgraciadamente no está hoy el ministro, pero el otro día nos decía algo y era que sobre esta materia son las comunidades autónomas las competentes. Pues la verdad, yo le diría que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, que no se pueden recurrir las medidas legislativas catalanas que plantean limitar los cortes y al mismo tiempo decir que no se quieren tomar medidas desde el ámbito estatal. Muy bien, con esta moción planteamos romper el techo de cristal y poner a nuestro país en la línea de cumplir nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Como dicen las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas, que dicen que los estados, es decir, los que estamos aquí y todas las instituciones, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Y quiero decir también desde esta tribuna y los grupos, y entre los grupos hay que incluir a las empresas energéticas de nuestro país. Y quiero utilizar esta tribuna para decir que están violando sistemáticamente los derechos humanos en nuestro país, realizando cortes a población vulnerable. Hemos llegado a un acuerdo que entendemos que puede ser útil para avanzar, que es un pronunciamiento para acabar con los cortes a la población vulnerable, que es un pronunciamiento que puede ser útil para avanzar en mecanismos legislativos que nos permitan acceder a una tarifa social y progresiva, que limite la vía impositiva a un bien de primera necesidad como es la energía, que sea capaz de liquidar de una vez por todas esos créditos de transición a la competencia y, nuevamente, que se haga una auditoría pública. Y cuando hablamos de una auditoría pública, no nos hagamos trampas al solitario. Queremos saber cuánto cuesta generar la energía, que aquí se han privatizado las empresas energéticas y era el patrimonio de todos. ¿Cuánto cuesta sacar los kilovatios? ¿Cuánto cuesta la energía? La ciudadanía tiene derecho a saberlo. Quiero decir que ha sido un esfuerzo de todas las formaciones políticas. Todos los portavoces tienen hoy ya la moción y creo que es importante. Pero creo que lo que hacemos hoy aquí no es más que un punto de inicio. No pensemos y no le digamos a la ciudadanía que hemos solventado el problema. El problema sigue ahí fuera, cuesta vidas y sufrimiento a los sectores populares de nuestro país. Este es un compromiso, un compromiso frente al pueblo, un compromiso frente a las organizaciones sociales que se movilizan el 21 de diciembre en defensa de los derechos humanos, a las organizaciones de consumidores, las organizaciones ecologistas, las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda, las organizaciones sindicales, un amplio abanico de organizaciones sociales que cuentan también con la firma de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que están dispuestos a defender los derechos humanos en nuestro país. Y, sinceramente, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. No le estamos haciendo un favor a nadie. Simplemente, hoy se inicia una tarea. Esperamos que, igual que nos hemos esforzado en sacar adelante esta moción, seamos capaces de estar a la altura de las necesidades de nuestro pueblo. Nos pongamos de acuerdo en acabar con las violaciones de derechos en esta materia, en conseguir que la energía sea un bien accesible al conjunto de la población y en decirle a las eléctricas que se acabó la ley del oeste en nuestro país porque hay soberanía popular y hay parlamento que no les va a permitir que hagan lo que quieran con nuestra gente.